20TH Century Fox lanzó en el trailer final de The Apple All 2, el popular antihéroe de Marvel, protagonizada por Jan Reynolds. Después de presentar a Cable, el personaje interpretado por Joss Brolin, y presentar el trailer oficial, Fox reveló el Red Band trailer final de The Apple All 2, protagonizada por el popular y más bardero antihéroe de Marvel. En este último avance, además de más explosiones, golpes y la habitual irreverencia de The Apple All, continúan las chicanas al universo extendido de DC. Recordemos que Brolin, que interpreta a Cable en la cinta de Marvel, también interpreta al villano Thanos en Avengers, Infinity War, el filme de DC. También dedica la frase del estudio que mató a Wolverine refiriéndose a Fox. Controla tu odio, Thanos, dice The Apple All en el trailer. Solo eres un payaso vestido como juguete sexual, le dice Cable en otra escena. Eres muy oscuro. Estás seguro que no eres del universo DC, respondió el delirante antihéroe. En la cinta, The Apple All debe proteger a un adolescente llamado Russell, Julian Dennison, de Cable, Brolin, quien llegó del pasado para destruirlo. Para esto, el mercenario recibirá ayuda de los X-Force, un equipo de ataque formado por mutantes como Domino, Sassievetz, Bedlam, Terry Kreuz, Isaterstar, Leo Istan, además de los ya conocidos Negasonic Tenage Wariat, Brian Eldebrand y Colossus, Stefan Kapisik. El equipo se completa con un arma secreta, Peter, Jack Kessie, un humano común y silvestre. The Apple All 2, dirigida por David Leitch, llegará a los cines el 18 de mayo.